Max Verstappen volvió a ganar en la Fórmula 1 y eso no es noticia, pero lo que sí lo es es que McLaren volvió al podio y lo hizo en el patio de su casa, el Gran Premio de Gran Bretaña y mediante uno de los niños mimados por parte del público británico como lo es el inglés Lando Norris que terminó en el segundo lugar. Y todo lo que pasó de relevante en el circuito de Silverton es lo que vamos a tratar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Al cabo de sus más de 40 victorias en la Fórmula 1, Max Verstappen pudo ganar por primera vez el Gran Premio de Gran Bretaña, no así en Silverton, ya que también se había consagrado en el Gran Premio de este aniversario de la Fórmula 1, disputado en 2020 y que recordaba. El inicio de la Fórmula 1 como tal el 13 de mayo de 1950. Y esta vez Verstappen festejó no solo su primera conquista de Gran Premio de Gran Bretaña, sino que también conquistó su sexta victoria consecutiva, la Fórmula 1 2023 y su octavo triunfo en 10 competencias, lo que virtualmente lo pone con una mano en el trofeo y quizás con cuatro dedos para llevarse el título, ya que al cabo de esta decena de competencias le lleva 99 puntos a su compañero de equipo, Sergio Pérez, que por nuestro lado había ganado dos competencias al principio, pero que se fue diluyendo y que enfrenta una racha muy pero muy negativa, sobre todo en clasificación con cinco competencias sin lograr clasificar a la Q3. Y también hablando un poco de lo que fue esta mala clasificación de Pérez, sí fue una muy buena clasificación por parte de Lando Norris, que se viene mostrando en un McLane que está evolucionado y que partió desde la primera fila al lado de Verstappen en este Gran Premio de Gran Bretaña. Y el golpe de escena fue que Norris justamente pudo arrebatar el liderazgo a Verstappen en esta partida y se mantuvo al frente de la competencia durante cuatro vueltas, hasta que claro, se habilitó el DRS en el circuito de Silverton y fue pan comido para Verstappen para llegar al liderazgo y dejar a Norris a una brecha bastante pequeña. No pudo sacar demasiada diferencia Verstappen con respecto a otros rivales, como ha sido en otras carreras, sino que Norris se mantuvo a una distancia bastante cercana, quizás rondando los cinco segundos, quizás un poquito más al cabo de algunas vueltas. Y con una estrategia de tan solo una parada, otra situación para destacar en la carrera fue el auto de seguridad, que ocurrió un poquito más de la mitad de transcurrida la competencia cuando el Haas de Kevin Magnussen tuvo un desperfecto técnico y comenzó a tener un principio de incendio, lo que llevó a que hubiera un auto de seguridad en pista. Para ese momento las Ferreres ya habían parado, ya había parado también Oscar Piastri, quien se mantenía en un buen tercer lugar, pero que al haber pasado por boxes volvió un poquito más retrasado. Y al haber este auto de seguridad lo aprovecharon los punteros que habían quedado, tanto Garstappen como Norris, y como Hamilton que heredó el tercer lugar de la competencia, luego de que algunos rivales entraran a hacer este cambio de neumáticos, y a partir de ahí, con unas 20 vueltas restantes, lo que parecía ser que Hamilton iba a tener un trámite para pasar fácilmente a Norris, ya que Hamilton tenía goma blanda y Norris tenía goma dura. Finalmente fue notable el rendimiento de McLaren con neumático duro, que pudo aguantar ese segundo lugar, y por detrás de Verstappen, que venía liderando y haciendo su carrera, y sin ningún problema, yéndose hacia una nueva victoria. Finalmente se dio esta situación de que Verstappen ganara esta competencia sin oposición, y con Norris aguantando el enmate de Hamilton, que finalmente terminó en el tercer lugar. ¿Y por qué McLaren anduvo tan bien? Básicamente porque funcionaron muy bien las actualizaciones que estrenó en el Gran Premio de Austria, y Silverstone en su circuito, con muchas curvas rápidas, donde el MCL 60 ahora es un auto que anda muy bien. Mercedes tuvo problemas de puesta a punto, sobre todo el viernes, y le costó poder trabajar y hacer rendir el auto, que finalmente tuvo muy buen ritmo de carrera, tanto con Hamilton y con Russell. Ferrari sí, venó mucho con el desgaste, y Aston Martin está desconocido, después de haber puesto actualizaciones en Canadá, que no fusionaron, y hoy en día es un equipo que está un poquito más relegado en relación al comienzo del campeonato. Ahora, la incógnita va a pasar, por si McLaren, NGP de Hungría, en dos semanas podrá tener un buen rendimiento, también una pista mucho más trabada. Así que habrá que ver qué es lo que va a pasar con McLaren ahí en un galón. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu comentario, y dale click a la campanita, para no perderse ningún video de grande premio en español. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!